Argentina, que llevaba 32 partidos y tres años sin conocer la derrota, cayó ante Colombia. Los colombianos desplegaron, sobre todo en la primera parte, un juego de enorme calidad, con un Valderrama que controló en todo momento el tempo del partido y que dio pases mortales, como el que sirvió para que Valenciano inaugurara el marcador a los tres minutos. Otro pase de Valderrama fue aprovechado por Adolfo Valencia para aumentar las diferencias a los nueve minutos de la segunda parte. Los argentinos intentaron arrebatar el dominio local por la fuerza y ello conllevó la expulsión de Simeone a los 75 minutos. Argentina volvió a estar con un hombre menos y Medina Bello redujo las diferencias a cinco minutos para el final. En el otro partido de esta tercera jornada en el grupo A, Paraguay ganó a Perú por dos goles a uno.